¿Qué es una separación? No vamos a hablar de la separación de poderes en la política, no vamos a hablar tampoco de que te separaste de tu marido, sino que vamos a hablar específicamente de lo que significa estar separado de uno mismo, es decir, no estar integrado uno en todas sus partes. Muchas veces somos una suma de personalidades que conviven en nuestro interior y no somos la misma persona cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando, cocinando o haciendo los quehaceres domésticos. En este video vas a ver cómo y de qué se trata esa separación, cómo se lee la separación desde la psicología y desde la cábala. Por eso, quédate hasta el final de este video y como siempre, déjame tu like, acordate de suscribirte a mi canal porque veo que mucha gente está viendo estos videos pero no está suscripta y además dale un toque a la campanita para reservar tu tiempo y acordarte de ver mis próximos videos. En este video también vamos a incluir la serie Severance, que es una serie muy interesante con un gran trasfondo psicológico y hasta místico, podría decirle yo, que aparece en Apple TV y que te recomiendo mirar. El tema de la separación y también la unificación, es decir, el retorno a la unidad, son temas fundamento, son temas base dentro de la cábala y el judaísmo en general. De hecho, la Debekut, la fusión o la unión, es objeto de técnicas y prácticas místicas judías desde siempre, desde las escuelas proféticas en adelante y hasta hoy en día, a través del rezo, a través de la meditación, a través de los distintos métodos que intentan unificar el ser en uno mismo, en el ser superior. Nos encontramos separados, exiliados, desde la expulsión del Jardín del Edén, de cuando se rompió la unidad primera por el error del Adán. Y desde ese momento en adelante, el esfuerzo por volver a unirse ocupa mentes y corazones de toda clase de místicos y pensadores. Cuando el Adán se equivoca, se va al exilio y el exilio es en sí mismo una separación, es decir, se sale o uno se aleja del lugar de origen. Se corta, en este caso, la unidad íntima con el Creador. El tema del exilio, obviamente, se va a repetir a lo largo de la historia del judaísmo desde ese comienzo hasta hoy en día. Todo aquello que está separado y desea un retorno a la unidad es objeto de estudio de la Kabbalah y al mismo tiempo su meta última. Vos sabés que tengo en mi página web Kabbalah Influencer.com un curso completo de formación inicial en Kabbalah Hebrea que podés adquirirlo, que son 10 clases intensivas y cuando digo intensivas, son de más de tres horas cada clase, en donde enseño particularmente cómo es este retorno a la unidad. Claro, porque la Kabbalah trabaja específicamente sobre eso desde lo que es la teoría y la práctica. Entonces, cuando estamos trabajando específicamente sobre el tema de la separación, muchas veces creemos que tiene que ver con nuestra individualidad, que esto implica una independencia que no necesariamente es así. Muchas veces estamos o actuamos bajo la fantasía de la independencia, cuando en realidad tenemos un grado de dependencia enorme, pero la separación propiamente dicha desde el punto de vista psíquico tiene una profundidad enorme. Aunque resulte quizás un poco chocante por el tipo de fama que tiene esta palabra, el trabajo específico de la separación está relacionado con la esquizofrenia. Pero, entendamos lo siguiente, la palabra esquizofrenia viene del griego y está formada por dos palabras, skisein, que significa cortar, separar, y fren, que significa alma o mente, es decir, el alma o la mente separadas, es decir, no están integradas en un solo ente, en un solo ser. Dicen los psicólogos y psiquiatras que esta enfermedad, la esquizofrenia, está caracterizada por la destrucción de las conexiones internas de la personalidad, una alteración específica en el pensar, sentir o relacionarse con el mundo externo. En el proceso, la personalidad pierde su unidad y falla en la integración de sus distintas partes. Esto es precisamente lo que significa, en todos los aspectos, la separación. Cuando hablamos de el exilio, cuando hablamos de que el Adán fue expulsado del jardín del Edén, hay toda una parte suya que no puede integrar. Y esto, desde el punto de vista de la lectura y del análisis de los expertos de Maaseber Ejid, está relacionado con el hecho de que Adán vivía en un espacio inconsciente eterno. Pero inconsciente no de que no tenía conciencia y hacía el mal, sino de que se encontraba en un estado de completud y de integración en sí mismo, en donde no había división. La separación y la unificación se presentan como polaridades que interactúan en la evolución de una persona. El misticismo judío, a través de la cábala, enfatiza el estudio teórico de la tendencia a separarse del mundo e intenta ejercitar prácticas para reunificarse en él. Pero tranquilo, no estás tan mal, no te pasa nada raro, si no encontrás las meditaciones donde estaban antes. Ahora tengo la membresía mensual en mi página web que podés acceder a ella, cabalainfluencer.com, con distintas meditaciones de distinto nivel precisamente para poder reintegrarte a vos mismo, para poder reunificarte, es decir, que todas esas partes que están separadas vuelvan a ser vos mismo. Al decir de Carl Gustav Jung, todos somos un poco esquizofrénicos, ya que estamos integrados por varias personalidades que se expresan en diferentes momentos a lo largo del día. Esto, si lo traducimos a aspectos relacionados con la cábala y específicamente al árbol de la vida, estamos relacionando Yesod y Tiferet, es decir, un debilitamiento de la voluntad, o sea, la energía que penetra por Keter y rebota en Yesod se debilita y al mismo tiempo no permite que el umbral de la conciencia tenga su máxima plenitud, esté lleno de energía. El coaching o entrenamiento que te ofrezco tiene que ver con más de 20 años de experiencia con la cábala hebrea, con lo que es específicamente el árbol de la vida, con lo que se llama dinámica de la sefirot y los senderos. Esto tiene un peso fundamental dentro de lo que es Tutikún. Al mismo tiempo, agrego que tengo experiencia dentro de lo que es el trabajo con la psicología analítica, de tal manera que unimos partes que están separadas, de tal manera que aquello que uno cree que no forma parte de su vida, de repente empieza a integrarse, empieza a nutrirse y a formar parte del Tikún y del crecimiento espiritual. Y ahora quiero comentarles algo sobre una de las tantas series en streaming. Hay series muy buenas, hay otras series que realmente son patéticas, como tantas cosas que uno intenta ver e intenta entretenerse un rato, pero esta serie se llama Severance, que en inglés significa separación. Esta serie les recomiendo verla porque no tiene estridencias, es una serie más bien minimalista. Es decir, tanto la escenografía como la acción de los propios actores, el drama que se desarrolla es sumamente interesante. Es un thriller psicológico que hay que intentar concentrarse y entender siempre lo que está detrás. Como estudiante de Kabbalah esto va a ser fundamental, no alcanza con que mires la imagen que te llega, sino que puedas leer lo que te ofrecen o lo que se ve entre líneas. Lo mismo con estos videos. La cantidad de material que hay en estos videos que te ofrezco es enorme. Y muchas veces la gente se queda mirando y esperando que uno le brinde el material masticado y eso se supone que es un aprendizaje, pues no lo es. Cuando estamos trabajando desde la Kabbalah, desde lo que es el secreto, cada uno debe hacer su exploración. La síntesis de la serie Severance o separación dice Es un thriller psicológico, describe la vida de personas que se han sometido de forma voluntaria a un procedimiento quirúrgico para implantar un chip en el cerebro que separa su vida personal de la laboral en forma permanente, contundente y quizás irreversible. La serie nos muestra la separación de cuando estas personas están trabajando en las oficinas íntegramente concentradas en sus tareas rutinarias, pero cuando están afuera de la oficina no recuerdan nada. Lo mismo sucede con su vida personal. No recuerdan nada sobre sus trabajos en la oficina. Esto implica que los trabajadores no pueden comunicarse consigo mismos en esos dos ámbitos y es como si vivieran dos vidas independientes. Y es efectivamente esquizofrénico. Realmente es sumamente interesante ver lo que sucede, pero es muy importante. Esto es una sugerencia que te hago para cada vez que hagas algo y sobre todo mires un video o mires una serie o estudies algo. Va a ser sumamente importante que percibas qué es lo que te pasa a vos. Es decir, ya sea una serie, un video, un estudio, tiene que generarte algo. Si no te pasa nada, no es para vos. Si no te sucede que te conmueve, que te entusiasma, que te entristezca o que te haga pensar profundamente, no sirve. Es decir, no te afecta en lo más mínimo y, por lo tanto, no todo es para todos. Eso será para otra persona. Le servirá a otro individuo, pero no a ti. En la serie Severance, cada sector de la empresa está muy separado. Es decir, hay que recorrer una serie de pasillos para llegar a distintas áreas. Y se desconocen cada área. Es decir, no se conocen los empleados. Nadie sabe qué es lo que hace el otro. Con lo cual, cuando se encuentran con algo nuevo, es como misterioso y desconocido. Pero vos sí conocés mis videos y sabés la profundidad, el trabajo y el esfuerzo que me demandan. De tal manera que te voy a pedir una colaboración en el corazoncito con el signo pesos que podés ver debajo de este video y debajo de cada uno de los videos. Tu colaboración me ayuda a seguir con mi trabajo, me ayuda a dedicar más tiempo, me ayuda a ayudarte. En esta serie también se hace un planteo muy famoso que es trabajar para vivir o vivir para trabajar. Y esto está en el trasfondo porque, claro, la vida de estas personas está únicamente dedicada al trabajo y el resto de la vida está afuera. Es como que es de otra persona, como que no está integrado. Sin embargo, la parte más importante va a ser la desestructuración que trae una separación, cualquiera sea esta. Aquí sí podemos hablar de una separación de un divorcio, podemos hablar de la separación de poderes, etc. Lo que está desestructurado en el interior de las personas es lo que nos ocupa y preocupa profundamente. Porque el hombre es uno y una es su vida. Nada está separado de ella, ni siquiera su alma, por mucho que la ciencia y el poder intenten convencernos de eso. Soy Ruth Perkovics, la profe de Kábala. Para ejercitar esta unidad de la que estamos hablando, también te invito a unirte a mi comunidad, a hacerte miembro a través de la membresía mensual en donde vas a poder acceder a meditaciones de distinto nivel. Ya sabemos que la intención y la profundidad de las meditaciones nos trae esta unidad que estamos deseando, esta unidad que muchas veces se nos escapa de las manos y que no sabemos cómo acceder a ella. Suscríbete a mi canal, déjame tu like, dale un toque a la campanita, déjame también tus comentarios acá abajo cómo te sentís, si te sentís separado, unificado, cómo está siendo tu proceso. Nos vemos en el camino. Shalom.